¿A dónde viaja hoy, señor Brennan? Tokio. ¿Le gustaría reservar el vuelo de regreso? No. Que ya no te importa. ¿Qué no me importa? Nada. Parece que te acostumbraste a tu versión desmejorada. No piensas en nadie más que en ti. Pero en el momento en que yo te necesito, siempre hay algo. Siempre hay algo más importante. O... O alguien. Naomi Watts. Matthew McConaughey. Protagoniza en la bosque de los sueños. Domingo 30 de abril a las 12 del mediodía. En Cine 9. De Color Visión.